Lila Oh, no lembra No tenes mundo pa' viver Com amor sempre consigo vir Mami, no disputa É, sinto-me Oh, Lila Lila Cacos, brisânia, sofre Oh, baby Un caso en la plus felicidad Oh, Lila Ya vim pegar meu coração Oh, Lila Oh, Lila Es muita torta aventura Viver na paz Viver com seu contras Irmãos, pensa-me Salpendo fome Otei 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 La mañana me ensé Cuando levantas Tu lembrana por llorar Mi vida continúa Y hasta me ensé Por fácil contar Levantan, lloran Querida Mi vida es pisa en amor Ay, ay, Leila Mi vida es pisa en amor Ay, Leila Mi vida es pisa en amor Ay, ay, Leila Ay, Leila La mañana me ensé Cuando levantas Tu lembrana por Mi vida continúa Y hasta me ensé Por fácil contar Levantan, lloran Mi vida es pisa en amor Ay, ay, Leila Ay, Leila Ay, ay, Leila El potro El potro El potro El potro El potro Gracias.